¡Buenos loquillos ustedes! ¡Mámonos al corte! Regresamos con más otra vez de la Grupera 89.3 en esto que es Los Horóscopes. Nosotros seguiremos siendo la mera mera. Ahorita nuestra gente agradecemos por su apoyo y gusto por sintonizar. Y todo Puebla lo sabe. La Grupera 89.3 Llegó el maratón del ahorro de farmacias Guadalajara. ¿Te ha pasado que traes la vista cansada y no hay gotas? La solución Farmacias Guadalajara. 45% de ahorro en toda la familia Picot. Y en toda la línea Drama Mime. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Llegó el lunes de abasto de Gran Bodeca con surtido. Calidad y frescura desde siempre. Llévate. Pan chocolatín, la pieza 6.90. Pan taco, varios sabores, la pieza 6.90. Estrudel de manzana. Al tres por dos. Vigencia al ocho de abril. En Gran Bodeca siempre ahorro. Si lo tuyo es superarte, en Sandoval Vallarta te capacitamos en AutoCAD. 3D Max. Contabilidad básica y fiscal. Automatización de PLCs. Electrónica. Y electricidad práctica. Inscripciones abiertas en 19 Oriente 407 y en www.sandoval.edu.mx. Iniciamos 11 de abril. Reconocimiento CEP. En Puebla, elegimos calidad en desinfección. Porque con solo dos cucharadas en un litro de agua, desinfectamos frutas y verduras. Elige desinfección. Elige Cloralex. Cloralex. Y un año de seguro gratis. Además, tiene una capacidad de carga de hasta más de una tonelada. Motor turbo eficiente. Y cuatro versiones para cada tipo de trabajo. Visita a tu distribuidor autorizado. Aprovecha las ofertas. Y explota la versatilidad de nuestras pick-ups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Conoce términos y condiciones en chevrolet.com.mx. Cuando a Coppel entré, cientos de celulares libres encontré. Te vi libre para mí. Sin dudarlo te elegí. Y contigo, oh, celular libre me fui. El cel libre que quieres te espera. Elige tu cel con hasta 46% de descuento. Entienda Coppel, coppel.com y AppCoppel. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Víjense el 22 de abril de 2024. Quaker State. 95 años siendo el copiloto de los conductores. De los que dominan la ciudad y toman atajos. De los que sacan lo mejor de cada viaje y de quienes inician nuevos caminos. La línea de lubricante es diseñada para todo tipo de desempeño. Expertos en todo tipo de motores. Quaker State. Tu copiloto. En cada gota de aceite maravilla encuentra la riqueza de México. Aceite maravilla. 100% puro de canola y 79 años de historia. Es el aliado ideal para cocinar la auténtica gastronomía mexicana. Descubre cómo con aceite maravilla cada platillo sabe a nuestra tierra. Porque México es tradición. Y la tradición es de maravilla. Premios Radio Escucha presenta Pasión por los tacos. Un evento con todo. Buscamos a los mejores del trompo o parrilla. Si tienes una taquería árabe, al pastor o de asada, comunícate con nosotros al 2222-733-3307 o al WhatsApp 2229-540420 o escríbelos a nuestras redes sociales. Demuestra que para tacos, los tuyos. Participa para convertirte en El Rey Taquero de Pasión por los Tacos. 5 mil pesos al primer lugar de cada categoría. Sábado 13 de abril. Parque Intermunicipal de San Andrés Chelula. Pasión FM. 104.3 El Dr. Simi te invita a conocer la farmacia más moderna del mundo. Abrimos en Miladia Centro Histórico en la calle 5 de Mayo, número 59 a sólo 60 metros de la catedral. Y por inauguración, el 23 de abril tenemos 3 mil regalos para todos nuestros amigos. Sin necesidad de comprar algo. Además, por apertura, durante dos días te damos 25% de descuento en todo Similandia. Similandia Centro Histórico. Conócela, te va a encantar. A partir de este 23 de abril. En México somos duros y también somos incopiables. Como nuestra lámina Cintralum. La incopiable de México. La incopiable, la incopiable de Cintralum. La incopiable, la incopiable de Cintralum. Cintralum, la incopiable de México. Para mi te echo una lámina original. Para resguardar a mi familia. Una lámina original. La que tiene el sello de la casita. Es lámina original. La incopiable, la incopiable de Cintralum. La incopiable, la incopiable de Cintralum. Cintralum, la incopiable de México. En tus láminas se exige el verdadero sello de la casita. Cintralum, dura porque es nuestro acero. Ponte de buenas. Su voz te encantará. Y seguro te enamorarás. Aquí está Silvia Nava, la traviesa. Por la grupera 89.3. Hola, enfermera.